Claro que sí, elegí estar solo, y claro que me quiero, pero dudo con todo Tengo días que me levanto corriendo, y otros que no sé por qué sigo viviendo Pero apareció, le dije que sí, ya me convenció, supe que era pa' mí Me salía mal todo y ya sé por qué, me salía mal para llegar a ti Y si encuentro una manera de sentirme más feliz Estoy del todo seguro de que será junto a ti Ya puede empezar la guerra y fuera que seguir aquí Sintiéndome igual de bien Ni mil palabras pueden describir todo lo que llego a sentir Si yo te miro Estaba en casa y me puse a escribir esta canción que soñé durmiendo contigo Dime por cuánto, cuánto estarás Te quiero tanto, tanto, tanto Que no sé qué será de mí si te vas Quéreme tan fuerte que no pueda pensar Vaya suerte No sabía yo que esto pasaba Llevo una cara de tonto que no esperaba Todo el que me ve lo nota Que soy el mismo, pero mejor, mejor de lo que pensaba Cuando te veo en la cama conmigo Recuerdo que todo ya tiene sentido Antes que novios somos amigos Y veo que tiritas te abrigo Si encuentro una manera de sentirme más feliz Estoy del todo seguro de que será junto a ti Ya puede empezar la guerra y fuera que seguir aquí Sintiéndome igual de bien Ni mil palabras pueden describir todo lo que llego a sentir Si yo te admiro Estaba en casa y me puse a escribir Esta canción que soñé durmiendo contigo Dime por cuánto, cuánto estarás Te quiero tanto, tanto, tanto Que no sé qué será de mí si te vas Quiereme tan fuerte que no pueda pensar Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.